Hoy celebramos oficialmente el convenio de cooperación, de hecho con la AESIT, aliada también, venimos trabajando en forma conjunta con recursos que son de suma relevancia para la educación. Nuestra escuela municipal, nuestra escuela taller municipal, aprender haciendo, como dice esa frase del lema de nuestra escuela, se refiere a encontrar que cada uno desarrolle sus capacidades lo antes posible y los aplique en el día a día, en su vida, encontrando una oportunidad laboral. Así también con ALDA, a quienes agradezco de sobremanera la cooperación en llevar adelante el desarrollo de la educación en cultura, la igualdad. Es demasiado importante para nosotros sostener esos principios elementales y fundamentales para seguir construyendo ciudadanía. Creo que Encarnación es un ejemplo en varios sentidos, no digo en todos porque seguimos aprendiendo y seguimos aplicando, pero lo que respecta al civismo, a la ciudadanía informada, para que pueda conscientemente tomar sus decisiones, es demasiado importante para una comunidad, que no solamente seamos la perla del Paraguay por lo bonito, por lo admirado que somos, por la infraestructura que tenemos, por los servicios, sino por sobre todo el construir una comunidad consciente de su realidad, consciente de que debe construir su presente, mirando el futuro, y eso para nosotros tiene mucha relevancia.